¡Suscríbete al canal! Y esa mujer soy yo. Si me permiten. No quiero ser mamá. Ni tarde, chiquita. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Te pongo cinco estrellitas. Quédate. Y regla número uno. No se tienen que tocar. Una cosita más. Tengo que contactar al padre. Al donante, dirás. ¿Qué hicieron? Te dije que la regla número uno... La regla número uno es que mi hija esté bien. Bueno, ¿sos...? La madre. Pero, ¿y ella? Madre. ¿Y el padre? No hay. Hay donante anónimo. ¿Son pareja? No, no. No somos pareja, no. Ella podía embarazarse y yo no. Entonces le pedí que se embarazara por mí. ¿Tienen el nombre ya? Permiso. ¿Qué nombre le ponemos? Victoria. ¿Vos quién sos? La donante. Ah, el papá. No era anónimo. No. Agir toca.